Ella lleva un tiempo solia, pero en las redes no sube no Ah, ah, no pone maquinear, ah, ah, oh, ay Quiere fluir, cansa de pensar, ay, dentro de la iga quemar Ay, si quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 Party Puesto pa' tu bellaquera Y perreártela la noche entera Salabro en la cartera Lo firmé sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con doy No sé si va a aguantar Tanto tento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojao La nota en alta no me he bajao Pensé que estás soltera y todavía no se ha dejao Y que se atreve con bienito y con rao Hey, hey, hey Tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que estás rica y se da guille porque puede Yo estoy puesto, tú estás puesto y quién se atreve Dime quién se atreve Que en el hotel va a ser el hotel Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party Party, far, party, 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 party Boom, bella, que obvio es nasty El culo real, pero las tetas son platy Tiene una tomen, parece que hace fasting Pero cuando come se lo traga, no lo mastic, ey Ahora es full, ten cuarenta baratos de saqueo Y viéndolo faltar, le gusta el malondeo Lo dejo atrás a su ex, le va a volteo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce, jugado No perdimos esa entulce La disco que paga en la luz Esas nalgas son pa' que la use Así yo me dejo que abuse Tú me tienes en un bucle La puse a brincar y en la cama hicimos Party, 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 party. Disfrutando la noche y muchas cosas bella Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos Ay, ay, la vida